Les agradezco este detalle y esta oportunidad, esta entrevista. El Señor sigue estando grande con nosotros y nos ha regalado la vida y con esperanza siempre queremos seguir caminando, rogándole a Dios la fidelidad, la conversión y seguir acompañando a nuestro pueblo. Pues la obra siempre es del Señor y nosotros los pastores rezamos por nuestro pueblo y nuestro pueblo reza por nosotros. Y solo me ha correspondido trabajar en Matagalpa, pues yo creo que nuestra gente en medio de sus realidades siempre guarda mucho afecto, mucho amor, mucho cariño hacia lo que es el discipulado, la experiencia con Dios. Entonces pues nuestra gente hace lo que puede y lo hace con amor. Seguirnos abandonando en la mano de Dios porque la obra es de Él. Nosotros solo somos esos instrumentos del cual Él seguramente, como decía en homilía, nos está abonando, nos está regando, está removiendo nuestra tierra y nos está invitando a ser mejores servidores. Un médico del alma. Un médico del alma. Por eso al sacerdote, las personas mayores acostumbran a llamarlo cura. Esa es una expresión acertada, porque es el cura de almas, el santo cura de almas, el que cura el alma. Yo en cada misa siempre rezo a la Divina Providencia. Que la Divina Providencia se encargue en moldearnos y en depararnos de lo que nos ponga preparado. Sería tan difícil hablar del futuro. Un motivo de alegría porque compartimos el sacerdocio de Cristo. Fuimos ordenados juntos. Éramos cuatro. Cuando nos ordenamos, ya uno pues ya está en el cielo. El padre Damaso Suazo y el padre Guillermo Alepín, que él era costarricense y volvió a su país. Y para mí es un motivo de gozo porque darle gracias a Dios, porque me permite celebrar los 25 años de vida sacerdotal. Que ha sido 25 años de bendición, porque el Señor ha estado siempre con nosotros, su Divina Providencia. Nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha cuidado y nos ha dado la oportunidad de servir a los hermanos en diferentes parroquias. A mí me ha tocado estar en nueve parroquias. Y pues le agradezco al Señor porque me ha permitido conocer todas las zonas de la diócesis. Y así tener una visión amplia de lo que es nuestra amada diócesis de Matagalpa. Pero es el mejor regalo que el Señor me ha dado, el poder ser sacerdote, el poder compartir y ejercer el ministerio sacerdotal en esta diócesis. En la cual pues el Señor me ha puesto, me ha llamado y me ha dado la oportunidad de servir. A medida que uno va en el proceso vocacional, va descubriendo esa bondad, ese amor, esa generosidad de Dios, que te llama a ser un instrumento, a ser profeta, a ser ese apóstol de Cristo para anunciar el reino de Dios. Claro, todo, todo, todo el proceso y toda la vida sacerdotal es una gracia. Gracias.